Saúl El Canelo Álvarez es oficialmente el monarca absoluto de la división Superwalter de la Asociación Mundial de Boxeo. Luego de vencer por knockout a Austin Trowell el pasado 20 de abril en San Antonio, Texas, El Canelo Álvarez recibió esta semana en Panamá el cinturón que lo ratifica como el campeón en esta categoría. El Canelo se mostró feliz con esta entrega y aseguró que seguirá trabajando para convertirse en el mejor pugilista mexicano de todos los tiempos. En cuanto a su posible pelea contra Mayweather Jr., comentó que no tiene afán en conseguirla, pues llegará en el momento indicado aunque no quiso dar fechas para este super combate.